No hay nadie como tú Que me pueda amar y entender No hay nadie que me quiera como tú Los años que viví Nunca imaginé Que pudiera existir alguien como tú Que me hiciera tan feliz No hay nadie como tú No hay nadie Quien pueda igualar tu amor Y alguien como tú Me ha robado el corazón No, 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 no No hay nadie Que había soñado así Hoy puedo decir No hay nadie como tú Nunca me olvidaré Los senderos que descubrí El tiempo que he vivido junto a ti Hubo momentos de tristeza y soledad Esperaba encontrar a alguien como tú Que me amara de verdad No hay nadie como tú No hay nadie Quien pueda igualar tu amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No, 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 no Seguro que no La vida entera soñé Amar con sinceridad Más todo el tiempo Quien pueda igualar tu amor Quien pueda igualar tu amor Y alguien como tú Y alguien como tú Me ha robado el corazón No, 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 no No hay nadie Te había soñado así Te había soñado así Hoy puedo decir No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie Quien pueda igualar tu amor Y alguien como tú Me ha robado el corazón No, 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 no No hay nadie Te había soñado así Hoy puedo decir No hay nadie como tú No, no, no No, no, no No hay nadie como tú Baby No hay nadie como tú No, no, no No hay nadie como tú Baby No hay nadie como tú Sí Seguro que no No hay nadie como tú No hay nadie como tú Seguro que no No hay nadie como tú 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 Gracias por ver el video.